En medio del escándalo de los lujosos relojes Rolex y un presunto desbalance patrimonial, la presidenta Dina Boloarte ganó una demanda laboral contra el RENIEC y recibirá una importante suma de dinero. Es así que tras un proceso legal que inició en el año 2020, el Poder Judicial determinó que a Dina Boloarte se le debe pagar casi 240 mil soles y dio un plazo de sólo 15 días a RENIEC para presentar un cronograma de pagos. 178 mil 400 nuevos soles por gratificaciones, vacaciones y escolaridad. Compensación por tiempo de servicio ascendente a la suma de 40 mil 100 soles. Antes de ser ministra de Estado y presidenta de la República, Dina Boloarte trabajaba como funcionaria del RENIEC y tras cuatro años de proceso, finalmente logró una sentencia. La jefa del RENIEC, Carmen Velarde, indicó que se realizará un cronograma para determinar la fecha en que la mandataria podrá cobrar. Nosotros tenemos que cumplir con todas las sentencias judiciales. Ahora, los pagos, ¿cómo se hacen? Primero hay un orden. ¿Por qué? Porque hay personas que ya tienen sentencias judiciales que han ganado previamente y están también a la espera de sus pagos. Ellos son los primeros que van a tener que cobrar. Ahora, para hacer estos pagos, se coloca toda la lista de personas que están pendientes en un módulo, un aplicativo que tiene el Ministerio de Comisiones y Finanzas y finalmente ellos deciden cuánto es el monto que nos van a dar. En ese sentido, la jefa de RENIEC indicó que el pago no se realizará este año. De lo que yo recuerdo, la señora está programada para el año 2025. ¿Por qué? Porque hay otras personas que están delante que están esperando también cobrar sus sentencias judiciales. Para el congresista Alejandro Aguinaga, los ex trabajadores de RENIEC ganan estas demandas porque hay malos funcionarios en la administración pública. Mucho de eso viene aconteciendo en la administración pública ahora en el Perú, justamente a raíz del gobierno de Castillo, donde prácticamente personal tan poco capacitado ha generado estas situaciones que muchos recurran al poder judicial cuando sienten que han violentado sus derechos. Cuando hay resoluciones judiciales, las resoluciones judiciales se tienen que cumplir. Te gusten o no, nos gusten o no. Por último, RENIEC señaló que desde el 2025 tiene un plazo de cinco años para realizar los desembolsos a favor de Dina Boluarte.